¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... Heads, con el Cáceres, como Heads. Petit negros unidos son Cáceres. 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 Bueno, como decía, ha sido el mejor partido que hemos jugado hasta ahora durante la temporada. En el global, tanto en ataque como en defensa. Sin duda hemos jugado contra el mejor equipo de la liga. Y bueno, la verdad que estamos bastante contentos. Pero bueno, el partido es solo un partido. Y tenemos que seguir y pensar ya en Guadalajara en el siguiente partido. ¿Una pregunta? Sí, mejor los dos últimos cuartos que los dos primeros. Sí, hombre, aunque en la primera parte también... Hombre, en el segundo cuarto sobre todo, yo creo que hemos jugado bastante bien en defensa. En la segunda parte creo que hemos controlado más a sus jugadores clave, como son Sergio Pérez y Rubén Martínez. Y yo creo que la defensa, pues bueno, quizás ha sido clave en el tercer cuarto y en el cuarto cuarto. ¿Me habéis dicho ya? Sí, 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 sí. Sí, porque en el equipo estábamos confiados, con mucha confianza. Yo creo que hemos hecho una buena semana de entrenamiento. El partido de Cernocha fue duro, fue duro. Y bueno, pues bueno, como he dicho, a partir del lunes empezamos a entrenar, a corregir errores. Y como decía antes, yo creo que hemos hecho el mejor partido de la temporada sin duda alguna. ¿Y cuándo decides que me voy a poner a anotar puntos? ¿Qué va a ser? Bueno, el juego es así, ¿no? Cuando estás caliente, pues ves el aro que parece una piscina, ¿no? Y cuando empiezas a fallar, aunque estés solo, no la metes, ¿no? Pero bueno, más que la estadística y los puntos, yo creo que el base tiene que hacer un trabajo de organizar el equipo. Y yo creo que en ese aspecto he estado bien. El aspecto anotador, si entran bien y si no entran, pues el base, como digo, pues tiene que estar pensando en organizar y no estar jugando a sus compañeros. ¿Quién estoy yo o llegó el primero? ¿Cómo? Perdón. ¿Quién estoy yo o llegó el primero? Hombre, es una pregunta fácil de responder, ¿no? Sin duda alguna, evidentemente quedas primero, ¿no? Pero sabemos que es muy complicado. Si no, si no recuerdas, estamos a tres victorias. Y estamos a tres victorias y quedan ocho o nueve partidos, ¿no? Va a ser bastante complicado, pues que tendríamos que ganar todos y que la verdad pinchase, pues, dos o tres partidos, ¿no? Bueno, como decía antes, lo que tenemos que pensar es partido a partido, mejorar día a día. Y al final de temporada, pues ya se verán si quedamos primero o tenemos que correr el plio. Muy bien, muchas gracias, José. Gracias. 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 Gracias.